Hermanos Puertas, en el mensaje a las siete iglesias en Apocalipsis, ¿a quién se amonesta? La Biblia dice que como el pastor, así son las ovejas. Un pastor santo va a tener una iglesia santa. Un pastor mediocre va a tener una iglesia mediocre. Un pastor mundano va a tener una iglesia no temerosa a Dios. Se manda el mensaje al ángel de la iglesia, para que el ángel de la iglesia corrija las deficiencias. Porque al fin y al cabo, ¿quién es culpable? ¿El carro que se va por el barranco o el chofer que lo está guiando? Para mí, que el pastor es el ángel de la iglesia y debe mantener el orden. Porque la Biblia dice, hace todo decentemente y con orden. La religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer? La sangre de mi Cristo, ¿tú qué lo puede hacer?